Llámame a mi cell phone, llámame a mi número, Llámame a mi cell phone, que me vuelve loco, mi amor. Necesito oír tu voz, saber que estás bien amor, para mi es lo mejor, estar siempre en conexión, porque solo, solo, solo tu, haces que cambie mis días negros, tu me haces cambiar amor eterno, me haces salir de mi infierno, llámame a mi cell phone, llámame a mi número, llámame a mi cell phone, que me vuelve loco, mi amor. Si yo no te escucho, me haces sentir muerto, sabes que si es cierto, todo siento lento, necesito que estés junto a mi, tan siquiera en escucharte por mi phone, tan siquiera que me llames por favor, tan siquiera que me llames por favor. Llámame a mi cell phone, llámame a mi número, llámame a mi cell phone, que me vuelve loco, mi amor. Llámame a mi cell phone, llámame a mi número, llámame a mi cell phone, que me vuelve loco, mi amor. Llámame a mi cell phone, 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 Gracias por ver el video.